Frecuencia Legislativa, las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates, proyectos, proyecto ley número 097-2015, Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. No, 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 no. No, 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 no. Paula, muy buenos días. Hoy se celebra el Día del Economista Colombiano. Un saludo para ellos, ¿no? Un saludo muy especial a todos los economistas en el país y un sentido homenaje a los profesionales que se dedican a estas actividades y que aportan con su trabajo a la sociedad. Y hay una conmemoración muy especial, además de unos proyectos de ley que avanzan en el Congreso de la República. Tiene que ver con los plásticos, ¿no? El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y con un objetivo claro, John. Reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su uso responsable, ¿cómo? Escogiendo otros materiales. Ya hay muchísimos en el mercado que pueden ayudar a mitigar este impacto en el medio ambiente. Acá en el Congreso de la República y en la Cámara de Representantes hay varios proyectos de ley que apuntan en ese sentido. Recuerdo que hay uno del representante, Harry González, prohíbe los plásticos de un solo uso, también los pitillos y demás. Bueno, vamos con el resumen de las noticias. Recordamos que estamos trayendo a colación los proyectos que se aprobaron ya en los últimos días de esta legislatura. Algunos de ellos pasaron a sanción presidencia. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por frecuencia legislativa. Continuamos con la información de los proyectos que avanzaron al cierre de esta legislatura en la Cámara de Representantes. Por su aporte a la región, permitiendo el desarrollo cultural, social, empresarial y religioso, el Congreso de la República exalta a los habitantes de Chiquinquirán, el departamento de Boyacá. Iniciativa que superó su último debate en la Cámara de Representantes y la conciliación. Ahora solo se espera la sanción presidencial. Información con Javier de la Hoz. Gracias, Jun. A conciliación de Senado y Cámara pasó el proyecto de ley que exalta a los habitantes de Chiquinquirá al ser aprobado por la plenaria de la Cámara. Contó con la ponencia del representante José Vicente Carreño del Centro Democrático por el departamento de Boyacá. Quiero desde aquí saludar y felicitar al Honorable Senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés del Centro Democrático, quien es el autor de esta iniciativa. Saludar desde acá a todos los chiquinquireños. Felicitarlos porque hoy se exalta a cada uno de sus habitantes, cada uno de sus ciudadanos con ese aporte tan importante que le han hecho a la nación en ese beneficio del desarrollo cultural, económico y social en el departamento de Boyacá. Quiero además, pues en condición, deponente de esta iniciativa al lado de la representante Neila Ruiz, quien hoy se encuentra, como ustedes saben, de licencia. Y toda esta gran oportunidad de impulsar este reconocimiento, como repito, a los habitantes de este importante municipio de Chiquinquirá. Y una vez más, quienes han exaltado o han servido mucho a la economía de Boyacá, de la región, en lo económico y en lo social. Al ser conciliado, este proyecto pasará a sanción del presidente de la República. Para frecuencia legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna. En la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, se aprobó en primer debate un proyecto de ley que tiene como finalidad regular la comercialización de bebidas azucaradas en las instituciones y centros educativos de carácter público y privado ubicados en el territorio nacional. Informa William Oliveros. Buenos días, John. Para usted y todos los oyentes, considerando que los establecimientos educativos deben ser los encargados de promover y proveer una alimentación saludable a la población escolarizada, facilitando además la incorporación de los menores a estilos de vida saludable y en pro de garantizar el derecho a la salud y a la vida de esta población, se aprobó por la mayoría de los honorables representantes este proyecto de ley en su primer debate. Henry Fernando Correal, representante de la Cámara del Partido Liberal, nos manifiesta lo siguiente con respecto a este proyecto de ley. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros acá? Es establecer unas condiciones de mercado para poder salvaguardar a una población que es muy vulnerable hoy y que ya está comprobado de que estas prácticas y estos productos alteran el metabolismo y hacen de que a futuro se nos crezca un problema de salud pública en obesidad, en diabetes. En otro de sus apartes, el proyecto de ley tiene las siguientes consideraciones. Las cafeterías y tiendas escolares de las instituciones educativas y centros educativos de Colombia no podrán ofertar ningún tipo de bebidas azucaradas, bebidas con porcentaje de fruta inferior al 50% ni alimentos con alto contenido de grasas trans. Harry Giovanni González, autor de esta iniciativa, nos cuenta. Este proyecto de ley va a contribuir muchísimo a mejorar la calidad de vida y a disminuir el riesgo. Prohibir las bebidas azucaradas debe verse desde todo punto de vista como algo positivo. Este proyecto de ley pasa a segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Para Frecuencia Legislativa, informó William Oliveros. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca el convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social hecho en Santiago de Chile el 10 de noviembre de 2007. Con este acuerdo se garantiza los derechos sociales de los colombianos en el exterior. Información que presenta Carol Rodríguez. Muy buenos días, John. Así es. Este es un organismo internacional que busca promover el bienestar de países iberoamericanos a través de coordinación, intercambio y asistencia a las necesidades existentes en el ámbito de la seguridad social. Así lo expresó Gina Magnolia Reaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Realmente es un instrumento de la mayor importancia calificado por el Parlamento Europeo como el verdadero legatario de las normas europeas sociales porque es un instrumento que garantiza la protección social de los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración provean afectados sus derechos sociales. El coordinador ponente de este proyecto de ley, Juan David Lestrujillo del Partido Centro Democrático, expresó su gratitud y la importancia de este convenio para Colombia. Después de 14 años de haber sido firmado este importante convenio, Solamente quedan dos países para que lo ratifiquen. Colombia no había desarrollado la priorización que este importante proyecto tiene para los más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Este es un incentivo para que los migrantes que llegan al país generen una pliabilidad regular, agregó Vélez Trujillo, informó para Frecuencia Legislativa, Carol Rodríguez. Como el más importante de todos los proyectos ambientales que se han discutido, lo calificó su ponente, el representante César Ortizorro. Con esto se refiere a la iniciativa que pretende dictar normas para la conservación de humedales encargados de suministrarnos gran parte del agua dulce. Proyecto aprobado en primer debate. Paola Omeara con la información. Y este proyecto de ley 540 del 2021, por medio del cual se dictan normas para la conservación de los humedales incluidos en la lista Ramsar, pasó a segundo debate en la Comisión Quinta. En el marco de la celebración de los 50 años de la Convención Ramsar, la iniciativa legislativa quiere promover la conservación de los humedales para honrar el compromiso de Colombia en este acuerdo intergubernamental firmado en 1960. Así lo destacó el representante César Ortizorro. La adición de Colombia a la Convención Ramsar trajo consigo compromisos y responsabilidades ineludibles al objeto de la misma ley, conservación y uso racional de humedales. El proyecto contó también con la participación de investigadores y docentes de la Universidad Nacional de los Andes, la Organización Natura, Organización de Páramos Cómo Vamos, ambientalistas y ecologistas. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara. La plenaria de la Cámara dio luz verde al proyecto de ley que permite a las mujeres cabeza de hogar cumplir su pena de manera domiciliaria para que sigan al cuidado de sus hijos. Información que presenta Ángela Cuervo. Muy buenos días, John. Este proyecto de ley, componencia de la representante Juanita Gobertus, tiene un objetivo primordial y es restablecer las relaciones afectivas entre madres e hijos, las cuales, al verse quebrantadas por una pena privativa de la libertad, genera consecuencias, como lo explica la ponente del proyecto. Realmente, hoy, el hecho de que mujeres cabeza de familia estén privadas de la libertad genera un efecto intergeneracional muy grave. El 79% de las madres ha visto que desmejoró el rendimiento académico de sus hijos. El 10% de las madres ha reportado que sus hijos, durante la reclusión de ellas como madres, empezaron a consumir alcohol. El 26% incluso señala que durante su reclusión sus hijos empezaron a consumir drogas. Tenemos que romper ese efecto generacional entre madres que terminan en cárcel por delitos que no son violentos y que esa violencia empieza a replicarse hacia adelante. Al darse este beneficio a madres cabeza de hogar que cumplan con algunos requisitos mínimos que impidan que se vuelva recurrente la comisión de delitos mínimos, se está beneficiando a un gran número de familias y ayudando a restablecer el núcleo familiar, como lo manifiesta la representante Adriana Magali Matiz. Pero de esas 8.198 mujeres, el 74% y esto es muy importante que lo tengamos presente en esta comisión y para este debate, el 74.9% son madres cabeza de familia. Y creo que el proyecto es muy importante al estar otorgando esta medida sustitutiva que va a permitir que la madre pague su condena desde su casa cuidando a su hijo, cuidando a su familia, me parece. De esta forma avanzó en su tercer debate este proyecto de ley, el cual fue votado de manera unánime por la Comisión Primera. Para frecuencia legislativa, informó Ángela Cuervo. La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que establece la Convención para homologar el tratamiento impositivo previsto en los convenios para evitar la doble imposición suscrito entre los estados para el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, suscrito en Washington DC el 14 de octubre del 2017. José Ballesteros, con la información. Pues John, la idea de esta iniciativa es consolidar la cooperación y un mecanismo de la articulación política y económica para lograr un mejor crecimiento y competitividad de las cuatro economías que la integran. José Vicente Carreño, ponente del Centro Democrático, explica la importancia de la convención. Entre los objetivos de la Alianza del Pacífico está, ya lo decía nuestra vicepresidenta de Cámara, está la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas, el desarrollo competitivo de las economías entre los países, la integración económica, comercial con el mundo, el especial énfasis a la Asia-Pacífico. Asimismo, las acciones que facilitan el comercio, los asuntos aduaneros, la cooperación de migración, prevención, la contención de la delincuencia organizada transnacional. Cabe recordar que esta Alianza del Pacífico se firmó el 6 de junio de 2012 en Antofagasca, Chile. Asimismo, en el caso de los fondos de pensiones de estas naciones, lo que se busca es evitar la imposición tributaria y que estas no constituyan residentes fiscales para que estas personas jurídicas no paguen estos tributos en cada país, sino en el de origen. Ahora se espera seguir que crezca como una gran alianza del Pacífico, informó para Frecuencia Legislativa José Ballesteros Olalla. Hasta aquí este bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Bueno, con música del Departamento de Antioquia recibimos a el representante Jorge Gómez. Él hace parte de los partidos alternativos. Ya no es parte del Polo Democrático que ahora nos va a contar por qué. Y pues está aquí con nosotros en Frecuencia Legislativa. Representante, bienvenido. Un cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes. Y bueno, aquí terminando esta jornada de esta legislatura y ya preparado para arrancar la próxima. Ah. Así es, representante. Terminó esta legislatura. Ya están ustedes entonces en este tiempo que muchos le llaman vacaciones. Este es realmente un receso legislativo. Empecemos por ahí, representante. Hay un proyecto de ley por ahí que avanza que quieren disminuir precisamente entre comillas las vacaciones pero estos también son recesos en los que ustedes trabajan o no trabajan. ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad por lo menos en el caso mío yo no sé en los casos de muchos yo sé de muchos que trabajan más cuando no hay sesiones que cuando hay sesiones y ese es el caso mío. Cuando no hay sesiones es una actividad muy intensa porque es la época en que uno puede visitar más las regiones donde puede reunirse más con la gente. Incluso en este receso yo estoy teniendo audiencias audiencias que fueron aprobadas pero que no se pudieron hacer durante el periodo legislativo pero en el receso se pueden hacer audiencias tengo tres audiencias en este periodo y que hay que prepararlas que hay que estudiar que hay que coordinar con gente o sea en realidad las vacaciones en el caso del Congreso en el caso mío pues claro que nosotros tenemos que sacar vacaciones y descansar porque nadie puede trabajar sin descansar pero ese es caso el descanso pues en el caso particular mío y yo sé de muchos compañeros que trabajan también intensamente todo el tiempo ahora nadie nos cree el problema es que el descrédito del Congreso es enorme en las sesiones en los últimos días de sesiones hubo un día que sesionamos 19 horas y alguien me dijo publiquen eso porque la gente no cree que ustedes trabajen y es bueno que sepan que ustedes trabajan y yo le dije ¿para qué publicamos eso si a nadie le va a dar dolor que un congresista trabaje 19 horas? Nadie se va a conmover de nosotros se va a condoler de nosotros porque el desprestigio que con mucha sobrada razón tiene el Congreso porque ha hecho leyes horribles ha habido casos de corrupción y desde luego eso llevan al desprestigio pero la verdad es que yo puedo responder por lo menos por el caso mío puede ser el que quiera ver la jornada laboral nuestra o la mía y es mucho mayor de 12 horas Precisamente representante de esas audiencias públicas que tiene programadas para este receso legislativo ¿cuáles son? ¿Cuáles nos puede nombrar? Bueno tenemos la audiencia de los acueductos fallidos del Piedemonte Llanero en el departamento del Casanare con las asociaciones de acueductos comunitarios y con el representante de la Cámara César Ortiz Zorro vamos a hacer una audiencia sobre ese tema en el que vamos a pedir que se rindan cuentas de por qué hay una serie de acueductos financiados y que no están produciendo agua es una cosa como el mundo al revés tenemos el foro audiencia sobre la minera de cobre quebradona en Támesis que vamos a hacer con el presidente de la Cámara con el doctor Germán Blanco y tenemos pendiente no le hemos fijado fecha una audiencia sobre el tema de Ferticol una fábrica de fertilizantes que está cerrada en el municipio de Barranca Bermeja que podría ser un desarrollo petroquímico bien importante y que por negligencia y corrupción hoy está oxidándose la planta de producción de Ferticol esas son las que tenemos pendientes de estos días nomás y en el nuevo periodo seguramente van a ser muchísimas más obviamente bueno esto para explicar lo que usted decía precisamente que esto que la gente le llama vacaciones es un receso legislativo receso acá en el en el Congreso pero que si hay trabajo en las regiones pero también tenemos el control político en la Comisión Séptima del Instituto Nacional de Ciegos del INCI que no es mío un debate de control político pero tengo que asistir también porque es parte de mis deberes bueno representante otra cosa iniciaba diciéndole que usted mucha gente todavía lo reconoce como el polo democrático pero resulta que no ahora es dignidad cuéntenos un poquito esa parte para que algunos comprendan los que nos escuchan bueno el año pasado en 2020 acordamos que el polo se cindía a principio de 2020 acordamos con la mayoría del polo que era un sector muy grande del polo que no estaba cómodo dentro del polo que no sentía que podíamos avanzar y crecer y ampliar mucho más la influencia de las ideas del polo en sectores de capas medias incluso de empresarios nacionales acordamos con la mayoría que no estaba de acuerdo con nuestra táctica que hacíamos una decisión amistosa una separación amistosa y efectivamente la hicimos el polo hizo un congreso en el congreso se aprobó nuestra decisión como estaba en los estatutos y como está en la ley y creamos el partido dignidad escribimos la decisión en el consejo nacional electoral y ya nos otorgaron la personería jurídica en febrero de este año y ya empezamos a funcionar como partido y estamos comprometidos con la coalición de la esperanza donde está la alianza verde donde está compromiso ciudadano el nuevo liberalismo el movimiento en marcha y seguramente próximamente entrarán otros partidos como van a conocerse noticias próximamente bueno ahí está para que lo reconozcan siempre ahora es el representante Jorge Gómez partido dignidad bueno y antes de despedirnos representante que destacar de esta legislatura que ya terminó de su trabajo aquí en la cámara de representantes bueno en medio de muchas dificultades logramos pasar tres iniciativas para mí muy importantes dos en primer debate y una en segundo debate las dos de primer debate para mí son más importantes pues son bastante importantes que son el proyecto de ley que avanza en la formalización y legalización de los mineros nacionales informales ancestrales y tradicionales pequeños y medianos mineros ese pasó en primer debate en comisión quinta de senado porque se lo presentamos por senado con el senado robledo y vamos a hacer esa es otra actividad que vamos a hacer un seminario de día entero con los equipos nuestros de las UTL del senado robledo y la mía y con el equipo de la senadora Nora García Burgos que también logró que le aprobaran en primer debate otro proyecto que tiene similitudes con el nuestro y vamos a ver si para esta legislatura que empieza el 20 de julio logramos hacer una sola propuesta vamos a trabajar quedamos con el doctor Jorge Espinosa que es el asesor de la doctora Nora que vamos a reunirnos en fecha que vamos a fijar próximamente de día entero porque es para juntar los dos proyectos también logramos que en segundo debate en plenaria de cámaras se aprobara el debate de la creación de la dirección de salud mental en el ministerio de salud la ley de salud mental es una ley dijéramos que perfecta es una ley muy buena que fue iniciativa de Albaluz Pinilla quien fuera congresista del polo y que hoy es de la directiva de dignidad y a ese proyecto le faltaba un asunto una pieza y era un doliente o sea hay una ley de salud mental muy buena pero no tiene doliente en el gobierno no hay en el gobierno un responsable de sacar adelante la ley de salud mental y entonces hicimos la propuesta propusimos la ley de que se cree la dirección de salud mental específicamente para sacar adelante los propósitos de la ley de salud mental y ya va en segundo debate es una iniciativa mía que me complace a ver que haya pasado y la tercera es que en primer debate también logramos que se aprobara la contratación directa de todo el personal de la unidad nacional de protección increíblemente pero eso debe pasar en muchas dependencias oficiales logramos encontramos una cosa que es aterradora sale más caro para el estado contratar el personal de protección de manera tercerizada que contratarlo directamente o sea el ahorro fiscal es enorme si la UNP contrata a sus escoltas de manera directa a los escoltas de manera directa logramos que en primer debate pasara este proyecto de ley y esperamos que los tres debates que faltan surtan su curso en el próximo periodo legislativo que empieza ya próximo 20 de junio pero ahí está no le iba a preguntar que viene para la próxima legislatura pero ahí ya me está diciendo el segundo debate en la plenaria de un proyecto tan importante como es ahorrarle recursos al estado y además contratación directa para los escoltas de la UNP representante otra cosa pues ya hablamos aquí todo el periodo legislativo estamos en radio y siempre nos dejan aquí escuchando música al gusto de ustedes a usted cuál es la música que más le gusta yo soy matancerómano soy es una curiosidad yo soy soy miembro de una corporación que se llama Corporación Club Sonora Matancera de Antioquia es la única corporación en el mundo de hinchas de la Sonora Matancera y me honro de ser el socio más antiguo no el más viejo porque los fundadores o se han muerto o se han retirado y quedé yo como el socio más antiguo y soy matancerómano amante de la música cubana de la salsa bueno y de toda la música popular bolero ranchera tango soy muy amigo de la música popular sin molestarme para nada la música clásica que también es de mi gusto pero mi gusto musical es la música afrocaribeña esa es la principal gusto musical bueno si en algún momento habíamos tocado el tema pero entonces déjenos aquí piensen un tema bien saboroso para que nos deje aquí en frecuencia legislativa a los oyentes escuchando algo de su gusto musical bueno uno de los temas que más me gusta de la Sonora Matancera y poco se escucha y es colombiano se llama Linda Caleñita Linda Caleñita Caleñita sin igual tú eres la belleza donde cantan los amores tienes la gracia y la dulzura tropical por eso Caleñita yo te canto mis canciones y lo interpretan Olga Chorens y Olga y Toni y Toni Álvarez la pareja feliz Olga Chorens y Toni Álvarez con la Sonora Matancera Linda Caleñita que es una bellísima interpretación de un tema colombiano bueno mejor presentación de este tema musical no pudo haber con el representante Jorge Gómez partido de dignidad melómano total gracias representante bueno a ustedes muchas gracias y un saludo muy amable muy cordial y muy cariñoso para toda la audiencia no te olvidaré jamás y solo cantaré por ti porque tú eres bonita ay mi linda Caleñita porque tú eres bonita ay mi linda Caleñita tú reinarás mi linda Caleñita siempre será la linda Morenita tú reinarás mi linda Caleñita siempre será la linda Morenita Y al ritmo de la salsa Con Linda Caleñita Que nos dejó el representante Jorge Gómez Llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa A propósito de Linda Caleñita Paola y oyentes Hoy se conmemoran 207 años Del grito de independencia De la ciudad de Santiago De Cali Saludo para todos los caleños Que nos escuchan a esta hora Paola Y un dato aquí para recordar Una de las películas Más recordadas Y unos clásicos del cine Cumple 36 años de haber sido estrenada En más de 100 salas de cine En todos los Estados Unidos Les estoy hablando de Volver al Futuro ¿Se la vio John? Claro que sí ¿Cuántas partes tiene Volver al Futuro? Como tres partes El tren, el velorian Bueno, una película magnífica Paola, hoy estamos de efemérides Hoy, un día como hoy Murió Gene Morrison El cantante principal De esa agrupación de Doors Que todos recordamos ¿En qué año? En 1971 A los 27 años Me dice Sergio Paola Nos despedimos ya Y esta tarde A ver el partido A las 5 de la tarde Colombia-Uruguay Yo veo que usted tiene ya La camiseta puesta John Su marcador Para hoy Yo le doy un empate A ver si van a penaltis Y nos da la suerte El tema Por ahí 1-1 Bueno, y cualquiera Que sea el marcador No les quiero aguar la fiesta Pero Con responsabilidad Para Cuidarnos A cuidarnos A tener las normas De bioseguridad Estuvimos hoy en cabina Paola Omeara En la parte de técnicas Sergio Murcia Aquí les habla John Contreras Y todo el equipo Periodístico De frecuencia legislativa Frecuencia legislativa Programa institucional De la Cámara de Representantes